¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana. Vamos allá con esta noticia de Paloma Roca Solano, el rey Felipe VI. Como sabéis, parece ser que las relaciones en los últimos años son bastante turbias, pero sobre todo en este último, bueno, más que año, en estos últimos meses de las filtraciones del Burgo, es verdad que ha vuelto a resurgir todo un poquito lo del año 2011, entonces Paloma Roca Solano protegiendo a su hija, digamos, siendo un poco artífice de todas, en teoría, las infidelidades que habría tenido y ella las habría, digamos, también ocultado y protegido a su hija. Al final, pues bueno, yo entiendo que una madre es una madre y es lógico, y parece ser que las relaciones están más que dichas antes, y es que hay una cosa que Paloma Roca Solano no le perdona al rey Felipe VI, que vamos a comentar en este vídeo, así que si os parece vamos a comenzar, no sin antes recordaros que tenemos aquí un grupito de WhatsApp en la descripción para avisos de vídeos y directos, aunque entiendo que tenéis puesta la campanita, si no nos va a llegar nada, de ningún modo. Así que mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos con nuestra amiga Paloma Roca Solano, vamos a ver qué es lo que ha dicho la madre de la reina Leticia. A ver, a ver, a ver, bueno, Paloma Roca Solano, según en blau, culpa al rey de las consecuencias por el estado de toxicidad de Leticia, como sabéis, ha estado revelando, ya no solo en este medio digital, que bueno, podemos dudar un poco de ello, pero que la propia Pilar Eire, que lo estaría pasando bastante mal a la reina Leticia, evidentemente entiendo que Paloma Roca Solano, como madre, estaría bastante preocupada por el estado de salud de su hija, que durante, sobre todo, los primeros meses de estas filtraciones de Jaime del Burgo, insisto, sea verdad o mentira, que eso no se ha demostrado, pero sea verdad o mentira, eso lo tiene que estar pasando factura, hasta tal punto que decía que, bueno, que no solo que hacían vidas por separado, Felipe y Leticia, sino también el hecho de que, aunque quisieran hacer cosas juntos, como hace un mes que estuvieron en el cine, realmente pues ella no está ahora mismo anímicamente para ir de fiesta. Bueno, Paloma Roca Solano, muy enfadada con Felipe VI, no se dirigen la palabra. Bueno, la conexión entre Paloma Roca Solano y Leticia ha sido siempre caracterizada por una profunda complicidad. A lo largo del tiempo, madre e hija han compartido la totalidad de sus experiencias, ya sean positivas o negativas, manteniendo un vínculo estrecho que las ha mantenido unidas. A pesar de alguna discrepancia, la madre, una enfermera jubilada, como cualquier progenitora, nunca ha soltado la mano de su hija. La familia ha permanecido unida, especialmente durante el doloroso episodio del fallecimiento de Erika Ortiz, momento más difícil para los miembros de los Ortiz Roca Solano, sin duda. Bueno, Paloma Roca Solano siempre ha respaldado la relación de Leticia con Felipe. La noticia de que su hija se convertiría en la futura reina de España le sorprendió enormemente, aunque ella se sentía orgullosa de ver a Leticia en las noticias de Televisión Española, junto a Alfredo Urgassi todas las noches. Pero bueno, evidentemente para ella que sea reina es un poquito mejor, ¿no?, que ser la que da los informativos en Televisión Española. Bueno, la armonía se vio amenazada cuando Leticia confesó a su madre que estaba enamorada de otro hombre cuando se casó con Felipe, específicamente de Jaime del Burgo, el cual reveló el mayor secreto familiar. Se afirmó que la reina había sido infiel al rey con él durante varios años. La madre jubilada temía que la relación de su hija pusiera en peligro su posición como reina, ya que la pertenencia a la corona y el poder eran extremadamente valiosos para la familia. Bueno, Paloma Roca Solano ayudó a Leticia a verse con Jaime del Burgo y por esto lo que os digo es que la relación entre ella y el rey Felipe no puede ser nunca buena. O sea, al final el hecho de que él se diera cuenta de que, en tal caso de que estas fechorías de infidelidad de Leticia fueran reales, que una madre esté tapando estas cosas y las esté protegiendo, en vez de decirle, hija, a las cosas bien, divorciate. Pero es que claro, ya sabemos también que a Paloma Roca Solano le gustaría no perder ese estatus social y económico que tiene. Bueno, a pesar de sus preocupaciones, Paloma Roca Solano observó a su hija profundamente enamorada, al igual que ella lo estaba de Marcus Brander. Su actual pareja no podía negarle su apoyo y colaboró para que pudieran reunirse en secreto facilitándoles su casa para mantener su privacidad. Jaime ya había estado en la casa con anterioridad y Leticia llegaba más tarde como si estuviera visitando a su madre. Jaime del Burgo planea publicar un libro revelando la verdad sobre su relación con Leticia, lo cual preocupa enormemente a Paloma Roca Solano. Temía que todo saliera a la luz y afectara negativamente a la familia. Felipe VI descubrió que su suegra estaba involucrada en la infidelidad de la madre de sus hijas, pero nunca la mencionó nada. El rey no perdona la mentira. Bueno, a pesar de todo, Paloma Roca Solano culpa a Felipe de la situación de Leticia. Se ha iniciado una campaña de desprestigio totalmente injusta para despojarla de poder en la monarquía, cuando podría haberse abordado de otra manera sin dañar su imagen. Ese secreto debería haberse llevado a la tumba con ellos. Ha causado un gran daño a su hija y no piensa permitirlo. Además, considera que Felipe no es tan noble como él ha hecho creer. Bueno, la situación de Leticia preocupa enormemente a Paloma. Ha sido un duro golpe que no esperaba, aunque Leticia ganó la batalla. Los Borbón han ganado la guerra. Evidentemente, independientemente, insisto, de que sea verdad o mentira, la pérdida de poder de la reina Leticia ha sido increíble en los últimos meses. Ya no solo porque coincide con haber llegado a esa mayoría de edad la princesa Leonor y que a partir de ahora va a estar opacando a la madre permanentemente, sino que además, pues bueno, el tema de la filtración ha hecho mucha pupa. Toda vez que ellos no pueden comentar esa neutralidad que hay en la Casa Real, el hecho de dar un puñetazo sobre la mesa con un comunicado diciendo que sería mentira o lo que fuera, o algún tipo de aclaración, que entiendo que no va a llegar nunca. Bueno, la reina apenas sale de casa, si no es estrictamente necesario, se encierra en su despacho y ni siquiera atiende llamadas ni visita. Ha optado por cortarse el pelo porque se le cae a trozos y apenas come, ¿no? Bueno, al final, cuando alguien está pasándolo bastante mal y está pasando por una crisis de este tipo mental, incluso se te puede caer algo el pelo. Ahora, ¿hasta qué punto se le está cayendo el pelo? Pues no lo sé, entiendo cuando están diciendo esto porque tendrán algún tipo de información relevante. Bueno, mi gente, realmente no sé. La relación al final entre Paloma Rocasolano y Felipe pues es la típica y habitual de que tienen en medio a una persona que es la mujer y la madre respectivamente, ella siempre va a tirar por defender a su hija y si ahora mismo la relación entre el rey Felipe y la reina Leticia no está bien, evidentemente la madre no va a estar apoyándolo a él, evidentemente la madre estará apoyando a su hija y estará intentando por todos los medios de ocultar todo lo que sea negativo de Leticia sea Felipe porque otro problema que tiene Paloma Rocasolano, que lo hemos hablado anteriormente, es que claro, ella su estatus social y económico no quiere que cambie. Económico en el sentido de que si su hija tiene más dinero, al final a ella le llega un pellizquito. Si su hija tiene menos dinero, pues tiene menos. Y ya luego, pues lo que os he dicho, el estatus social que ella tiene es la madre de la reina. No es lo mismo que si se divorcian, que pasa a ser una plebeya más, ¿no? Que no es que ella forme parte de la familia real como tal, pero oye, una persona que es la madre de la reina y que permanentemente puede entrar zarzuela y no lo haga a lo mejor dentro de varios meses que estén divorciados, pues, bueno, cambiaría bastante el cuento para ella, ¿no? Bueno, mi gente, dejadme vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.